...de Bolivia, región, folclor latinoamericano, coreografía, los caporales, tema de la canción Tienes que ser caporal, dirige el señor Dani Guaya, son de Santa Rosa, el aplauso para el ballet cultural Samy Chay Eso, mías de mis ojos, tus pasos y tus propios trófos, me inspiran y por ellos un trófos, fuerza y tus pasos, con amor y foco Para bailar este ritmo alegre, tienes que ser caporal Para bailar este ritmo alegre, tienes que ser caporal Con el sonar de los cascabeles, sientes tu cuerpo mirar Con el sonar de los cascabeles, sientes tu cuerpo mirar Si quieres ser como el sol abriente, tienes que ser caporal Si quieres ser como el sol abriente, tienes que ser caporal Con la fuerza de tus movimientos, puedes hacer suspirar Con la fuerza de tus movimientos, puedes hacer suspirar Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Soy hijo de tus entrañas, el fruto de tus amores, no me prives de la vida, quiero nacer Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad de tu corazón Yo quiero bailar contigo, no quiero bailar la salla, permíteme ver tus ojos llenos de luz Déjame nacer, déjame vivir, déjame vivir, déjame nacer, déjame vivir Déjame nacer, déjame vivir, déjame te cuide y te dime mi linda mamá Tu vas a favor, así señores de corazón, soy el orgullo, señoras de mi nación Viva Bolivia, grita un corazón En la fuente, vuelas de la feria, en la bosca, en la escuelas Que suene que vengo y ser caporal, así es la vida del caporal En la vida para gozar, en la mi tierra para bailar, en la bosca, para gozar Este es el ritmo, señores, de tu corazón No, 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 no ¡Suscríbete al canal!